Bienvenidos a esta emisión de Martes 13, qué gusto saludarle y llevarle toda la información nacional e internacional. Soy Pilar Núñez y ya tenemos el recuento de lo que ha acontecido a lo largo de la noche y madrugada para que usted inicie su jornada con la información de primera mano. Así es que para ir con pie derecho iniciando este día, vamos a iniciar con el reporte. Estamos con buenas noticias para los trabajadores del Estado. Se viene el descanso prolongado, el descanso largo por el 15 de septiembre. Escuche, según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Acuerdo Gubernativo 23.3.2022, considerando que la Constitución Política de la República confiere las funciones y atribuciones del presidente de la República, quien por disposición de la ley es la Autoridad Administrativa Superior del Reglamento Ejecutivo y ejerce la máxima autoridad del servicio civil correspondiente a otorgar condiciones que permitan a los servidores públicos ejercer sus derechos. Y considerando el decreto 1748 de la ley de servicio civil establece que dentro de los días de azueto con goce de salario se encuentra el 15 de septiembre, por lo que en conmemoración a la independencia patria de Guatemala se estima conveniente conceder permiso laboral con goce de salario a los servidores públicos. Nosotros aclaramos, servidores públicos del Estado, usted dio, no, nosotros vamos a trabajar, así que vamos directamente a esto. Por tanto, el ejercicio de las funciones que le confieren en literales E y N del artículo 183 de la Constitución Política de la República y con fundamento a los artículos 5 y 6 del decreto número 114.97 del Congreso de la República, se establece lo siguiente. Se acuerda conceder permiso laboral con goce de salario el viernes 16 de septiembre del año 2022 a los servidores públicos que prestan sus servicios en las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública en conmemoración al Día de la Independencia de Guatemala, se exceptúa del presente acuerdo a los servidores públicos de las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública que en cumplimiento a su pacto colectivo de condiciones de trabajo, gocen el azueto un día distinto a lo indicado. Es decir, si no lo va a tomar el viernes, lo puede tomar el lunes o lo puede tomar el día que el pacto colectivo le establezca. Se exceptúan los servicios públicos de las instituciones que presten servicios públicos esenciales a los que tengan actividades programadas que se consideren impostergables, en cuyo caso las autoridades nominadoras deberán programar los turnos correspondientes para garantizar la prestación de los servicios. Como consecuencia del permiso que se concede conforme al artículo 1 del presente acuerdo gubernativo, se considera como día inhábil para los efectos de cómputo de los plazos que se deben observar dentro de la administración pública, salvo la excepción del párrafo segundo del artículo 2, por lo cual el acuerdo gubernativo empieza a regir el día siguiente de su publicación del diario de Centroamérica. Dicha publicación se realizará sin costo alguno en observancia general. Es decir, a partir de mañana ya esto entra en vigencia y las personas del Estado, del Ejecutivo, gozarán del descanso el viernes 16 y los que tengan el pacto colectivo, que por alguna razón tengan turnos, lo harán día lunes o el día que el pacto les indique. El sector público es el que tiene este goce del asueto prolongado, la iniciativa privada no, se tiene que elaborar normalmente. Así que buenas noticias para los trabajadores del Estado. Se viene el descanso prolongado, el descanso largo, 16, 15, 16, sábado y domingo, imagina usted, cuatro días para poder ir a descansar, para poder viajar, para poder visitar a familiares, para ir a ver los desfiles, las antorchas, y todo relacionado a las condiciones climáticas. Si presta atención, porque lo que se está generando en aguas del Atlántico podrían provocar intensas lluvias y podría generarse, aparte de la depresión tropical, convertirse en una tormenta tropical y posteriormente se agarra fuerza, convertirse en un huracán categoría 1. Pero eso se está por establecer. Lo que sí tenemos es la información oficial. Se está monitoreando por parte del Centro Nacional de Huracanes de Centroamérica los dos efectos de dos ondas tropicales sobre el Atlántico tropical con potencial de desarrollo. Uno tiene probabilidad media del 40%, mientras que el otro tiene una probabilidad del 20%, ahora, de formación en los próximos cinco días. Es decir, si se toma de hoy martes, podríamos estar el fin de semana ya recibiendo otra información en relación a la fuerza que puede ir provocando esto y convertirse en tormenta tropical, hasta también, advertimos, podría generarse como huracán categoría 1. Así es como se van formando esas depresiones y convirtiéndose en tormentas y después en huracanes en las aguas del Atlántico, que es parte de la información que se genera específicamente en ese sentido. Pero, ¿qué efecto trae esto para Guatemala? Escuche, tenemos también información de que a partir de hoy las lluvias serán copiosas. Incluso se viene un par de semanas muy lluviosas para Guatemala. En la mayor parte de Centroamérica, el 15 de septiembre será lluvioso. Así que si usted va a salir a ver antorchas, los desfiles, va a salir en ruta, prepárese que las lluvias pueden ser constantes mañana, tarde y noche, así como madrugada, generando saturación de suelos, provocando algunos deslaves y derrumbes en ciertos puntos y crecida de ríos. Aparte, estar atentos que el fin de semana puede registrarse algunos eventos extremos de lluvias, es decir, tormentas eléctricas, caída de granizo, así como ayer, pues en algunos puntos de la ciudad, aparte de la lluvia, se estuvo presentando granizo. Así que que esto no le sorprenda, es normal, pero esta semana advierten ya al Centro de Monitoreo pues que aparte de las dos ondas tropicales del Atlántico, se está provocando también una situación de fuertes lluvias a partir del 15 para el fin de semana y podría extenderse durante dos semanas. Así que la temporada de lluvia, la parte de la etapa del... Un hecho que ha llamado mucho la atención de las autoridades, porque al parecer han dejado un tráiler abandonado. Acá le tenemos ya los detalles y es que llama mucho la atención que no está el conductor y el vehículo está con llave, o sea, llama la atención de las autoridades el poder saber en dónde estará el piloto de este tráiler que fue abandonado en la ruta al Atlántico. Este está en el carril izquierdo en el kilómetro 9 en la zona 18. Al llegar, los agentes de la Policía Nacional Civil constatan la situación y dicen que este vehículo pesado fue literalmente abandonado. No encuentran al conductor, no tiene reporte de robo y se encuentran con llave en las puertas. Bueno, habrá que esperar un momentito. Tal vez el conductor de dicho vehículo fue a buscar algo que necesitaba para este vehículo o, bueno, alguna situación se pudo haber generado. Pero llama la atención que está con llave, que el conductor no está en el lugar y están evaluando ahí qué pudo suceder. Pero mire, o sea, cuando es alguna situación por temas de gasolina, algún desperfecto, pues no se alcanza, por ejemplo, en el caso del desperfecto mecánico que generalmente está el conductor en el lugar, no se dejan las puertas con llave, hay indicios, porque recuérdense que la policía ve muchísimos casos como este. Ahora, si hubiese sido porque el conductor fue a buscar, por ejemplo, gasolina, pues tal vez hubiese ahorillado el dicho vehículo. Es bastante sospechoso y ha llamado la atención de las autoridades, quienes están en el punto tratando de evaluar y así tener respuestas respecto a este trailer que prácticamente quedó abandonado en el lugar. Vamos a tratar de darle a usted más imágenes para que podamos ver el congestionamiento que esto está generando ya en la ruta al Atlántico. Que veíamos, estaba bastante complicada cuando hicimos el recorrido en el tránsito y que esto podría generar también que se dé aún mayor complicación al circular en la vía. Como le decía, no está en un punto en donde no genere complicaciones. Al contrario, mire, a través de la imagen, pues prácticamente quedó dicho vehículo ahí y esto ha generado ya la atención de las autoridades por esclarecer qué fue lo que sucedió. Ojalá, de verdad, en los próximos minutos pueda aparecer el conductor de este vehículo y que brinde la explicación correspondiente. Pudo haber sucedido cualquier cosa, pero bueno, ojalá y la persona que conduce este vehículo pues se encuentre muy bien y se pueda esclarecer esto. Pero miremos una cámara que está en el sector. Como referencia lo vamos a hacer porque ya le decía, esto genera complicaciones en el desplazamiento que se genera en el lugar. Recordemos que hay un carril reversible que ya es habitual poder utilizarlo como una alternativa para poder tener una mejor fluidez vehicular. Mire, aprovechando la cámara, se da cuenta que hay una persona cruzando la calle y mire, carril reversible en una vía en donde prácticamente están activas. Mire, 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 de verdad, dos personas más. O sea, usted sabía que el peatón también es causante de percances viales. Mire, hay carril reversible, Dios mío, jugándose la vida. No estábamos viendo la cámara por esto, pero ya que estamos ahí, de verdad, o sea, y eso que le digo, pareciera repetitivo en el tránsito cuando uno dice, mire, por favor, precaución, recuerde siempre salir con tiempo, no exponga su vida porque también el peatón es generador de percances viales. A veces se dan este tipo de acciones y sabemos que hay prisa, eso lo entendemos, pero la vida es importante. Y mire, vamos a través de este paneo que se está haciendo, pues vemos, ah, mire, qué bonito, ahí está la pasarela, señores. ¿Y qué está pasando con el uso de la pasarela? O sea, hay que tener también las precauciones del caso, vea. No estamos hablando de una persona que se estaba cruzando la calle, estábamos hablando ya que al menos en ese instante que vimos, tres personas. Y bueno, o sea, esto es un llamado también a la conciencia, no se vale. Estamos hablando de una vía en donde hay carril reversible, complicado. Y aún así, mire, de verdad, estas actitudes sí dejan, dejan mucho que desear. Qué triste. Y es duro, de verdad, cuando uno viene y presenta las noticias y tiene que... Mire, 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 ahí va una señora abajo de la pasarela, se da cuenta. Y ahí va, pues también. Entonces, ala, qué difícil es tener que decir, señores, una persona atropellada, perdida la vida. Pero realmente también nosotros no ponemos de nuestra parte haciendo conciencia. Qué barbaridad. Ahí está y usted lo tiene completamente en directo estas imágenes, ya juzgue usted. Pero lo que nos toca y lo que íbamos a observar era cómo estaba la carga vehicular en el sector por este vehículo que fue abandonado. Estamos hablando de transporte pesado y entonces que prácticamente está en uno de los carriles y que podría generar entonces mayor complicación al momento de circular acá en la ruta al Atlántico. Veíamos que hay alta carga vehicular de ingreso a la ciudad capital y esto se suma entonces a las complicaciones que se estarían generando para circular a la altura del kilómetro 9. Acá estamos observando aproximadamente por el kilómetro 8, en donde ya nos da una referencia de cómo está la circulación vehicular. Pero también con esto, pues ya usted puede observar cómo está el panorama. Vamos a darle seguimiento para que usted pueda conocer muy bien qué es lo que está pasando en el lugar y lo que las autoridades puedan esclarecer en torno a esta noticia que llama mucho la atención. Así es que pendientes porque le vamos a llevar a usted toda la ampliación informativa. Bueno, tenemos información de los estragos que ha provocado la lluvia en las últimas horas, específicamente en la zona 5 de Misco, en la primero de julio. Vecinos vivieron un momento de pánico, alarmados por la fuerte lluvia y la caída de más de siete árboles en el lugar. En el tramo vial alrededor del barranco, las guacamayas cayeron árboles de gran tamaño, obstaculizando el paso de vehículos en el sector durante varias horas, sobre todo en los accesos a la colonia primero de julio, Santa Marta y la Florida. De igual forma, el paso conocido como Lodebrán, que conduce a las colonias San Francisco, Carolina y el milagro de la zona 6 de Misco, así como a Ciudad Quetzal, fue sumamente complicado durante la tarde y noche de este lunes. A esta hora continúan los trabajos de limpieza en el área y el paso aún es complicado. Mientras tanto, en la ruta interamericana y San José Pinula, hubo percances de tránsito en los que se vieron involucrados motociclistas. Uno de ellos murió al caer bajo las llantas de un camión. La copiosa lluvia también provocó el descenso de un nuevo lajar en las barrancas del Volcán de Fuego, causando así alarma en las poblaciones aledañas. En estos momentos se está reportando un segundo lajar en la barranca Ceniza. Esta barranca es afluente del río Achihuate. Las características hasta esta hora de la tarde de este segundo lajar son débiles a moderadas, según nos está reportando Incibume. También, como en el caso anterior, se está reportando que en este lleva material volcánico muy fino, pero muy caliente a la vez. También lleva algunas ramas, algunos troncos de árboles y las dimensiones son similares al que se registró en la barranca Las Lajas. Esta barranca Ceniza da para algunas comunidades del sector de Escuintla. Recordemos que el volcán de fuego comparte territorio entre Escuintla y Chimaltenango. La barranca Ceniza precisamente atraviesa algunas comunidades que están en ese sector de la zona 1 del departamento de Escuintla. En ese sentido hay que mencionar que la barranca no tiene ningún puente, al menos en ese sector, en el que han pasado incidentes como el del bus, por ejemplo, que ayer se quedó atascado en ese lugar. Hay algunas comunidades que incluso necesitan los autobuses a través de la barranca para poder llegar a las comunidades. Una de ellas es la comunidad Guadalupe, que precisamente utiliza ese paso para poder conectar con la ruta principal, la RN14. Es importante mencionar que hasta este momento lo que se recomienda es que las personas eviten transitar por ese sector, al menos hasta que el Incibume dé a conocer a la coordinadora local que ya el peligro ha disminuido. En estos momentos continúa bajando un afluente bastante cargado de material volcánico también y todo este material que ha arrastrado estas lluvias con ramas, con piedras y que en estos momentos está siendo bastante peligroso el paso por ese sector. Bueno, y hablando siempre de la situación de la lluvia, la temporada de lluvia también en el país ha dejado daños en la infraestructura de 122 centros educativos a nivel nacional. 122 edificios de educación han sido afectados por las fuertes lluvias de los últimos meses, 63 de estos con daños severos a la infraestructura. Hemos atendido 122 edificios que han sido afectados con una inversión de 9.1 millones de quetzales. Asimismo, derivado de los daños presentados por cada uno de estos establecimientos y las evaluaciones realizadas, se determinó que 63 edificios escolares han sufrido daños, que la intervención supera el monto de 75 mil quetzales, que es lo máximo que el Ministerio de Educación puede trasladar. En lo que va del año 2022, el Ministerio de Educación ha intervenido en 529 edificios educativos con daños en la infraestructura. En el ejercicio fiscal 2022, hemos atendido por primera vez con los fondos de operación escuela, 529 edificios escolares, en su mayoría del nivel medio, ciclo básico y diversificado, con un monto de 38.02 millones de quetzales, recursos que han sido trasladados a las organizaciones de padres de familia, quienes son responsables de la administración. La cartera de educación prevé remozar más de 4.000 escuelas ubicadas en los 22 departamentos del país, a través de las organizaciones de padres de familia y el Ministerio de Comunicaciones. A una semana de las grietas registradas en Palencia, le damos a conocer qué han vivido los vecinos de esta localidad. A una semana que comenzaron las grietas en el Manzanote, Palencia, este es el panorama, y es que los pobladores de este sector han visto cómo se han incrementado los tamaños y también las separaciones de las paredes, incluso la profundidad de las grietas en este perímetro de aproximadamente 400 metros. Es por ello que conversamos con algunos de los vecinos para conocer qué acciones han tomado en estos días y también cuáles son aquellos temores que ellos tienen a una semana de esta situación. Fíjese que por el momento hemos visto que las grietas entre más días van más profundas. Una, otra que los estruendos se oyen así como que muy fuertes. ¿Usted cuánto tiempo tiene de vivir aquí? Pues yo tengo 33 años de vivir, vivo a kilómetro y medio de acá. ¿No está afectada directamente? No, directamente yo no estoy afectada, bendito sea Dios, pero sí me da pena con los vecinos. ¿Y de sus vecinos? ¿Cuántos de ellos todavía quedan aquí que no han evacuado? Pues está como en un 50%. Nosotros vivimos aquí, aquí por esta casa que está en los volcanes de arena. Estamos en medio de las dos grietas que se hicieron. ¿Ustedes siguen viviendo acá o ya salieron? No, nosotros ya evacuamos aquí, fuimos a alquilar a otro lado. ¿Cómo han visto ahora la situación ha cambiado desde que se formaron esas grietas? ¿Ya son más grandes? Sí, dicen que ayer dijeron que había bajado 4 centímetros. Estaba más pequeña, pero como ahora ya está lloviendo, se va aflojando más la tierra. ¿Ustedes siguen viviendo acá? No, solo venimos de día y hoy venimos por la reunión que dijeron. Sí, no, porque no, por allá arriba, yo no vivo aquí, sino que vengo de mi hija diario, pero hoy nos la llevamos para allá. Sí, pues, entonces aquí, pero en las noches sí ya no están ustedes. No, ya no. ¿Y cómo han visto ustedes? ¿Alguna vez había pasado esto antes? Dicen que hace 53 años que pasó. ¿Y qué medidas tomaron en ese tiempo? ¿No les dijo? No, yo todavía no me recuerdo, sí, pero dice que hizo un lavado, en ese tiempo hizo un lavado para abajo, y por eso fue que, saber cómo quedó la carretera, va, el terreno, y ahí echaron la carretera. Pues, la verdad, yo no he salido de mi vivienda todavía porque, o sea, que no he tenido para dónde irme, ahí estoy todavía. ¿Y ha escuchado algún tipo de trueno o algún ruido extraño? Pues, bien, se escucha menos raro porque donde se está hiriendo, va, se escucha como truenos debajo de la tierra. Ajá. ¿Y cada cuánto más o menos se escucha? Como cada hora, cada dos horas. Ruidos, crujidos, también la separación de las vigas es parte de lo que los vecinos continúan observando desde la iglesia, desde los terrenos aledaños, y en esos 400 metros que constituyen desde la primera hasta la segunda grieta. Y es por ello de que continúan con el temor. Algunas personas no han evacuado, algunos señalan que no tienen a dónde ir, y otros refieren de que no quieren separarse de sus viviendas por los bienes materiales. Sin embargo, todavía se está a la espera, entonces, de que también se tomen las medidas de que si ese paso continuará vigente para el paso vehicular. Bueno, hablemos también ahora de dos sistemas de baja presión que siguen, pues, afectando aguas del Atlántico que podrían convertirse en tormentas tropicales. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, Hidrología y Sibume, dos sistemas de baja presión podrían estar afectando con lluvias el territorio guatemalteco durante esta semana. Esta semana se espera aproximadamente entre el día miércoles una onda del este. Esta onda es la número 27 de lo que va de la temporada ciclónica, y así al fin de semana, pues, esperamos la siguiente onda, el cual sería la número 28. En el monitoreo de la temporada ciclónica, para esta semana no se espera algún sistema ciclónico que podría afectar al país. Se puede observar que en la parte del Pacífico hay dos sistemas de baja presión que tiene posible fortalecimiento tropical, pero estos sistemas se están alejando. Y en la parte del Atlántico también se están monitoreando dos sistemas de baja presión que durante los días podrían fortalecerse, el cual uno va dirigido hacia el norte del Mar Caribe. Esta semana se ve marcada por las actividades cívicas, por el aniversario de independencia del país, por lo que las autoridades recomiendan precaución y prudencia ante la cantidad de lluvia que se estará generando. Por lo que se recomienda tomar las debidas precauciones, debido a que estas lluvias serán abundantes y podrían generar... Vamos a presentar a usted el perfil de una jovencita. Ella es Wendolin Anaí Pacheco Sifuentes. Ella desapareció el 12 de septiembre. El lugar donde fue vista por última vez fue en la zona 1 capitalina. Tiene tan solo 14 años. Ese día que desapareció vestía blusa gris, pantalón celeste y tenis blancos. Tiene aproximadamente 1.70 de estatura. Y por favor observe muy bien la imagen. Si usted ha observado u observa a alguien con las características físicas de Wendolin Anaí, inmediatamente, por favor, comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o al 110 de la Policía Nacional Civil. Repito, ella fue vista por última vez en la zona 1 capitalina. Tiene 14 años y su familia pide todo el apoyo correspondiente para así dar con su paradeja. También conocer las condiciones climáticas que se esperan para los próximos días. Así es que vamos con el informe que nos brinda actualmente ya Alfredo Mendoza para conocer más de esto. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. En efecto, tenemos información importante sobre las condiciones del clima que afectarán esta semana de festividades patrias. Para ello, nos hemos trasladado hacia el departamento de pronósticos de Incibum. Me acompaña el señor César George, meteorólogo de esta institución. Don César, muy buenos días. Seguimos bajo la influencia de baja presión. Quiere decir que las lluvias continuarán e incluso se pudieran intensificar en estos días. Una situación que llama la atención debido a que gran cantidad de personas, entre jóvenes y adultos, saldrán por las denominadas antorchas. Sí, es correcto. En las últimas 24 horas tuvimos lluvias importantes de regiones del sur al centro del país. Incluso con caída de granizo, como habíamos previsto. Es importante tomar en cuenta que continuamos bajo la influencia de baja presión. Se presentan áreas con niebla o neblina en primeras horas de la mañana, un ambiente cálido y húmedo hacia mediodía, con lluvias y actividad eléctrica en horas de la tarde que pueden prolongarse a primeras horas de la noche. Muy importante tomar en cuenta que mantenemos suelos saturados de regiones del sur al centro del país, por lo que se continuarán presentando algunas crecidas de ríos, inundaciones, daños en la red vial del país y la jares que constantemente se están presentando en la cadena volcánica. César, en algunas regiones ha llovido con bastante intensidad. ¿Esto se aduce porque estamos bajo los efectos de algún tipo de fenómeno o es normal de la época de invierno? Bueno, es normal. Sin embargo, recordemos que bajo condiciones del fenómeno de la niña, las lluvias más fuertes se presentan en la parte pacífica de Guatemala y de hecho ahí se han presentado. Sin embargo, también es importante aclarar que tenemos una zona de inestabilidad entre Guatemala y México que está favoreciendo con lluvias importantes en el departamento de Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Zacatepeque y el departamento de Guatemala. En el departamento de Guatemala prácticamente ya tuvimos la lluvia que se registra durante un año. Muy bien, don César, ¿cuál es la recomendación que se le hace particularmente en esta semana de festividades patrias a todas las personas que saldrán a las calles a recorrer con el fuego patrio? Bueno, tenemos que tener mucha precaución, constantemente se están presentando deslizamientos de tierra en carretera, por lo que hay que tener precaución, especialmente el patrón de lluvias en Guatemala es en horas de la tarde. Es necesario alcanzar las temperaturas máximas de 12 a 2 de la tarde para que se presenten los eventos de lluvia fuerte. Muchas gracias, don César, por esta importante información. También estaremos al pendiente del pronóstico porque las precipitaciones pudieran intensificarse más para fin de semana. Es correcto, preveemos la formación de un sistema tropical ya en las costas de México, en la parte pacífica, sin embargo, por efectos indirectos puede favorecer con incremento en las lluvias por lo menos del día sábado hacia inicio de la próxima semana. Gracias, don César, muy amable por este pronóstico. La información que tenemos a esta hora de la mañana, usted ya lo conoce, también hay que estar prevenido en relación a las precipitaciones que nos pueden afectar particularmente durante la tarde y la noche. También a las personas jóvenes y adultos que salen a recorrer con el fuego patrio las diferentes calles y avenidas de los diferentes municipios del país, tener mucha precaución si van a transitar en carretera. Es parte de la información que tenemos de momento. Regreso a Estudios Centrales. Buenos días. Buenos días. Alejandro Yamatey a la 77ª Asamblea General de la ONU a celebrarse en Nueva York, Estados Unidos. El presidente de la República, Alejandro Yamatey, viajará la próxima semana a Nueva York, Estados Unidos, para participar del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Confirmando la participación del señor presidente Alejandro Yamatey en el 77º sesión de Asamblea General ante las Naciones Unidas, que se llevará a cabo la próxima semana, se tiene estipulado que el presidente Alejandro Yamatey estaría disertando su discurso en la Asamblea el día 20 de septiembre. Según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, entre los temas que abordará el mandatario guatemalteco en su discurso se encuentran educación y seguridad regional. Primero, el tema de educación, lo que el país ha hecho y ha desarrollado durante el gobierno del presidente. En otras noticias, desde ayer, Sears Majadas inició su gran venta de contenedor de blancos, donde se tendrán ofertas exclusivas con productos en tendencia. Esta semana, Sears tendrá ofertas en productos exclusivos de tendencia que no pueden perderse. Claudia Galindo, gerente de mercadeo de Sears, dio detalles de los productos que los guatemaltecos podrán encontrar. Claro que sí, hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos porque tenemos ahora del 12 al 18 de septiembre nuestra gran venta de contenedor de blancos aquí en Majadas, en Sears Majadas. Y los esperamos con mucha mercadería, nuevos estilos, nuevos colores. La verdad, cumpliendo nuevas tendencias para que ustedes logren renovar esos ambientes y estar mucho más cómodos en sus hogares. Pues la verdad es que tenemos una variedad enorme de edredones, sobre todo. Tenemos de 3, 4, 5 y 6 piezas, todos de diseños distintos, colores nuevos. Tenemos, como les digo, nuevas tendencias. También tenemos variedades de sábanas, tanto de microfibra como 100% de algodón de 300 hilos. Y tenemos almohadas, también variedades nuevas de almohadas, nuevos diseños de cojines. Tenemos protectores de colchón, toallas, cortinas. Eso y mucho más. Para que todos puedan disfrutar de las ofertas exclusivas que tendrá Sears, la venta de contenedor se extiende hasta el domingo 18 de septiembre. Millones de personas participarán en las actividades cívicas de los próximos días de esta Semana Patria. Durante los próximos 14 y 15 de septiembre, sobre las calles de la ciudad recorrerán los tradicionales desfiles de los centros educativos y también las antorchas. Ante esto, se incrementa la cantidad de tráfico en el territorio guatemalteco, sobre todo en la ciudad. Por una parte, en la jornada del martes, estamos en espera de unas actividades que se van a realizar, especialmente en el Paseo de la Sexta, que tienen exposición fotográfica y que tienen alta convocatoria. Mientras que el día 14 de septiembre del 2022, se esperan al menos 3 mil movimientos de antorchas, los cuales van a querer encender el fuego patrio en la Plaza del Obelisco. Esto es bien importante saberlo porque sectores como Boulevard Los Próceres, Boulevard Liberación, Avenida Reforma y Avenida de las Américas van a tener un alto impacto. De acuerdo a los datos, hasta podrían venir algunas caravanas de personas en caballo que podrían llegar hasta ese sector. Entonces, esto repercute en el tema de la movilidad. Ese mismo día, hay algunas actividades de conciertos musicales, específicamente en las inmediaciones de lo que antiguamente fue el Estadio del Ejército. Eso también podría tener una repercusión. Mientras tanto, el día 15 de septiembre, vamos a tener un fuerte movimiento en el área del Centro Histórico. ¿Cuál es la situación? Son múltiples desfiles que estarán circulando en algunas calles y avenidas donde tenemos notificaciones y donde también no hemos sido notificados y que de manera sorpresiva podrían aparecer. Va a ser a la esencia del fervor patrio. E inicio preguntándole si usted recuerda si son cinco o siete los símbolos patrios. Pues bueno, veámoslo a continuación. Símbolos patrios es un concepto abstracto de los valores que identifican a una nación en el margario de todos sus habitantes. Los símbolos patrios más antiguos son la bandera y el escudo, decretados en 1871 y renovados en un acuerdo de 1968. El primer símbolo patrio de Guatemala en esta lista es el Quetzal, una ave nativa de la región mesoamericana que representa las más altas dignidades religiosas de los ancestros guatemaltecos. Se le declaró ave nacional por medio del decreto 33 del 18 de noviembre de 1871. Este es el símbolo patrio de Guatemala con más elementos en él, cinco en total. Fue diseñado por el suizo Juan Bautista Frener y decretado como símbolo nacional el mismo 18 de noviembre de 1871 durante el gobierno del general Miguel García Granados. Todo esto sucedió debido a la conmemoración del 50 aniversario de Independencia. El significado de la bandera nacional reside en sus colores. La franja blanca entre los dos celestes representa el hecho de que el país se encuentra entre el océano Pacífico al sur y el mar Caribe al noroeste, característica que muy pocos países en el mundo comparten. Fue nombrada entre los símbolos patrios de Guatemala el 17 de agosto de 1871 por el presidente Miguel García Granados en el Acuerdo 12. Considerado un árbol propio de América, se ha ganado el lugar en el corazón de los guatemaltecos por su hermoso follaje y su increíble tamaño, llegando a medir hasta 50 metros de altura y 3 metros de diámetro. Por iniciativa presentada por el botánico guatemalteco Ulises Rojas, el presidente Carlos Castillo Armas decretó a la ceiba como árbol nacional el 8 de marzo de 1955. El origen de su nombre es debido a que en el centro tiene un pequeño tallo que asemeja a una monja rezando y al ser de color blanco fue bautizada con ese nombre. Durante la exposición internacional de flores en Miami, Florida, en 1933, el botánico Ulises Rojas la propuso como símbolo nacional de Guatemala, por lo que el presidente de ese entonces la decretó como flor nacional el 11 de febrero de 1934. Y aunque no son símbolos patrios, la marimba, el himno nacional y tecunumán son símbolos nacionales. Sin duda, estos elementos y el fervor patrio de las fiestas en el 201 aniversario de independencia nos hace decir Así es mi tierra, con la edición de Carlos Lineger, Alejandro Esquiter. Bueno y en otra información, la Basílica de Santo Domingo abre sus puertas a toda la feligresía guatemalteca después de dos años para participar en actividades religiosas que se tendrán en las próximas semanas. El 15 de septiembre iniciarán las actividades religiosas en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo. Iniciando con la velación de Nuestra Señora de la Soledad, el párroco del templo, Fray Giorgio Pitalis, dio pormenores de las actividades a desarrollarse. Dos velaciones importantes en este mes de septiembre, Nuestra Señora de la Soledad, ¿verdad? El 15 de septiembre, con una celebración solemne a las 18 de 30 horas. El obispo José Caetano Parra Novo, obispo de Santa Rosa, ¿verdad? Que es nuestro hermano Domenico, precederá la Santa Misa y después seguirá la procesión de Nuestra Señora de la Soledad. El domingo 18, la Santa Misa a mediodía, solemne, y después, ¿verdad? La procesión a las 15 horas. Esos dos eventos signan el inicio, ¿verdad?, de una serie de celebraciones y actividades para las bodas de plata de Nuestra Señora de la Soledad y las bodas de oro de la consagración del Señor Sepultado. El 22 de febrero para Nuestra Señora de la Soledad, el 11 de marzo para el Señor Sepultado. Fray Giorgio Pitalis también se refirió a las tan esperadas actividades con motivo del glorioso mes de octubre, dedicado a la reina, madre y patrona de la República de Guatemala, Nuestra Señora la Virgen del Rosario. Lo que estábamos esperando desde tanto tiempo finalmente llegó, ¿verdad?, el glorioso mes de Rosario iniciará su batuta en la noche del 30 de septiembre con el cambio de la guardia de Nuestra Señora del Santo Rosario, de la basílica de Nuestra Señora del Santo Rosario, en el centro histórico, en nuestra zona 1. Todo el mes de octubre, ¿verdad?, será caracterizado de la apertura completa desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, o más si es necesario. Les esperamos con el corazón abierto, alegre de poder finalmente otra vez reanudar las actividades que siempre caracterizaron en Guatemala este glorioso mes de octubre. Entre las actividades del mes del Rosario, se habilitarán las visitas a la consagrada imagen de la Virgen y los horarios de las misas, que se darán a conocer en la página oficial. Ahora sobre el salario mínimo, y es que nuevamente existen diferencias entre el sector empleador y el laboral respecto al salario mínimo para el año 2023. Así lo reflejan los informes elevados a la Comisión Nacional de Salario. Las seis comisiones paritarias tienen clara su propuesta de salario 2023 y que ha sido entregada para ser evaluada. Para el sector patronal, su propuesta no es un aumento, sino de herramientas técnicas que le servirán a la Comisión Nacional de Salario para definir una paga mínima en las actividades agrícolas, no agrícolas, de exportación y de maquila para las dos circunscripciones que regirán el próximo año. Los cuatro ejes en que se enmarca el bloque patronal son inclusión de aspectos técnicos, promoción de la productividad, atención de factores externos e impulso del emprendedorismo. Más que esa discusión, lo que queríamos en las comisiones paritarias era aportar elementos que le sirvan a la Comisión Nacional para tener una mejor discusión. Pero no es en sí una propuesta de cifra de aumento, sino de elementos que sean tomados en la discusión posterior en la Comisión Nacional. Ahí es donde estamos ahorita. Al respecto, el sector laboral, a través de sus representantes, informaron que se unificó una propuesta entre todas las paritarias, siendo de 180 quetzales diarios, tomando en cuenta la inflación y el incremento en el precio de diversos productos, servicios y transporte, lo que ha provocado un impacto en la economía de las familias. En el Congreso de la República quedaron establecidas las fechas de audiencias para discutir el presupuesto 2023. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda estableció el cronograma de audiencias para el proyecto de presupuesto 2023. Del 13 al 22 de septiembre se presentarán al Congreso los siguientes ministerios. Salud, Gobernación, Defensa, Comunicaciones, MAGA, Desarrollo Social, Trabajo, Relaciones Exteriores, Cultura y Economía. Mientras que del 23 al 30 de septiembre se desarrollarán las audiencias de otros ministerios, organizaciones no gubernamentales y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con respecto al presupuesto 2023, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, pidió al legislativo que se apruebe. Como hemos dicho, es un presupuesto que debería aprobarse, es un presupuesto casi 500 millones de quetzales menor al vigente, un presupuesto que requiere menos deuda también que el vigente, también está contemplando más ingresos y en sí todos los indicadores son mejores. Así que es un presupuesto que esperamos se logre aprobar con la menor cantidad de modificaciones posible. Los diputados tienen hasta el próximo 30 de noviembre para aprobar el presupuesto 2023, que para el próximo año asciende a 112.294.8 millones de quetzales. Bueno, hablemos ahora también de otros temas. Esta semana será escuchado en el juicio La Línea la declaración de otro exjefe de la SAT. Se trata de Carlos Muñoz. Por ello, durante la 21 edición del Foro de la Función Pública de Centroamérica y el Caribe, que se llevará a cabo en Guatemala este martes, se buscarán las herramientas y el marco estratégico para mejorar la atención y coordinación, tomando en cuenta el reto que ha significado la pandemia. Estamos justamente viendo eso y el compromiso que hemos firmado hoy aquí con la declaración de Guatemala es de superar todos los obstáculos que tenemos como países, como estados. No todos tenemos los mismos recursos ni las mismas condiciones, pero sí tenemos una entidad regional que tiene ya más de medio siglo de funcionamiento, que es justamente el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Dentro de los retos en atención está el tema de infraestructura, tecnología, cercanía, innovación, entre otros. El Congreso de la República permanece detenido hasta que quede en firme una resolución judicial. En junio de 2022, la titular del juzgado duodécimo de primera instancia penal no aceptó la solicitud del Ministerio Público para que Nancy Cris, Cinto y otras personas no enfrenten un juicio por el delito de depredación de bienes culturales. Según la pesquisa y acusación del ente investigativo, los procesados en noviembre de 2020 participaron y realizaron pintas en la fachada del Congreso de la República. Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones aceptaron el recurso legal de la Fiscalía y resolvieron que los acusados enfrenten juicio. Este 12 de septiembre, los abogados defensores se opusieron a dar cumplimiento a lo ordenado por dicha sala, explicando que no está en firme, pues presentaron otras acciones legales. La juez Wendy Coloma canceló la audiencia. El representante del Ministerio Público no se opuso a la cancelación de la diligencia judicial. Pues es procedente acceder a los solicitados suspendiendo la presente audiencia hasta que sea resuelto y de conformidad con lo que manifestó tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la Nación para evitar el rendido. En este proceso está como creyente adhesivo el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación. Bueno, esta semana será escuchado en el juicio La Línea la declaración de otro ex jefe de la SAT. Se trata de Carlos Muñoz. Las juezas del Tribunal B de Mayor Riesgo continúan escuchando las declaraciones de los procesados en el juicio por defraudación aduanera La Línea. Los señalados han pasado al estrado para declarar ante las juezas y de esa manera buscan desvanecer las acusaciones penales de la Fiscalía Especial contra la impunidad. Según la pesquisa, en el 2014 se detectó una red criminal que operó entre esas aduanas y defraudó al Estado de Guatemala por 28 millones de quechales. Eso fue lo que no realizaron porque no lo entendieron cuando nosotros lo explicamos. No lo entendieron porque no... Pues como le digo, el antiguo MP no le interesaba ir detrás de los importadores a cobrarles si es que realmente hubo un acuerdo entre ellos y personas ajenas a la institución. Si de veras hubo un acuerdo, ellos eran los responsables de responder, pero lo que querían era que se mantuvieran siempre personas de la institución dentro de este proceso. Este martes o miércoles está previsto que presente su declaración el ex jefe de la superintendencia de Administración Tributaria SAT, Carlos Muñoz. La declaración del otro ex jefe de SAT, Omar Franco, duró dos días en la megazala de audiencias. ...de la migración, que sigue siendo uno de los puntos claves, pero también hablemos ahora de operativos en el Centro de Emisión de Pasaportes. Acá, específicamente, hablamos de otro operativo más para poder desarticular esas estructuras que se dedican a los trámites de manera irregular. Esta mañana, con el objetivo de identificar a personas que realizan cobros no autorizados, que realizan esta clase de trámites a las afueras del Centro de Emisión de Pasaportes, se ha dado a conocer que el operativo está encaminado por parte de la División Especializada de Investigación Criminal DEIC de la Policía Nacional Civil, junto también ya a operativos que se han realizado en días anteriores para poder de esa manera detectar a estas personas que realizan estos cobros irregulares. Este operativo está coordinado junto al Instituto Guatemala de Migración. El operativo estuvo a cargo de investigadores quienes identificaron a varias personas que se encontraban en los alrededores del lugar. Estas coordinaciones se realizan específicamente con el fin de prevenir que las personas que realizan el trámite del pasaporte sean engañadas o estafadas por esta clase de estafadores. El Instituto Guatemalteco de Migración pone a disposición de la población guatemalteca el número 42-14-90-91 para que la población pueda denunciar anomalías relacionadas con el trámite de pasaportes. Recuerde que el pasaporte se tramita de manera personal, es individual. Usted puede llegar directamente hasta el Centro de Emisión de Pasaportes, presentar su documentación y poder tramitar su pasaporte. Hay que hacer la cita con previa anticipación en el portal ya que está en la página del Centro de Emisión de Pasaportes del Instituto Guatemalteco de Migración para poder usted llegar ese día y poder tramitar su pasaporte. No tiene un costo adicional, al contrario, usted sabe cuál es la cuota por los cinco años e incluso también por los diez años que ahora está establecido, pero no dé dinero a las personas que están a las afueras que le prometen un pasaporte de manera irregular porque existe un trámite, existe una situación que es personal, no hay ningún mediador en esta clase de trámites, por lo cual ahora la División de Investigación de la Policía Nacional Civil, DEIC, trata de la manera de desarticular esta banda, esta estructura que sigue operando a las afueras del Instituto de Migración en la área de Centro de Emisión de Pasaportes. De esta manera estamos llegando al final de esta emisión de Noticias, ha sido un gusto informarle. Pásala bien, bendiciones. Hasta pronto.